Tengo mucha alegría Hoy, yo voy a salir, voy a sonreír, quiero ser feliz, voy de fiesta Una copa de vino me voy a tomar y con toda mi que te voy a celebrar Lo que quiero es cantar, oh 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 Que alegría estoy lleno a cantar una canción y a mi casa no llego hasta que salga el sol Lo que quiero es cantar, oh 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 Hoy, yo quiero cantar, yo quiero bailar, quiero disfrutar Voy de fiesta, voy, yo voy a salir, voy a sonreír, quiero ser feliz, voy de fiesta Vivo orgulloso de ser artista, latino yo nací, cantando soy feliz Vivo orgulloso de ser artista, latino yo nací, cantando soy feliz Conmigo voy, yo quiero cantar, yo quiero bailar, quiero disfrutar, voy de fiesta Hoy, yo voy a salir, voy a sonreír, quiero ser feliz, voy de fiesta ¡Ay! ¡Toma el mundo conmigo el toro! ¡U-A! ¡Toma el mundo conmigo el toro! ¡U-A! 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 ¡Uoo! ¡Eee! ¡Ay papá, llamo, rubas! ¿Chacho? ¿Y tú? ¿Y dónde 대통령es? Donde tú quieras ¡Epa! ¡Ey, ey! ¡Ok! ¡Todo el mundo! ¡El foro! ¡Y dice! ¡Ay! Hoy yo quiero cantar Yo quiero bailar Quiero disfrutar Hoy de fiesta Hoy Yo voy a salir Voy a sonreír Quiero ser feliz Hoy de fiesta ¡Ay, papá! Hoy de fiesta Nadie me para ¡Uff! Vivo orgulloso De ser artista Latino yo nací Cada dos soy feliz Vivo orgulloso De ser artista Latino yo nací Cantando soy feliz ¡Conmigo! Hoy Yo quiero cantar Yo quiero bailar Quiero disfrutar Voy de fiesta Hoy Yo voy a salir Voy a sonreír Quiero ser feliz Hoy de fiesta Hoy ¡Ay, papá! Voy a verlo Para Bradley Elena y Elena Elena se quedó Chomazo suave ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Santo Domingo, Puerto Rico, Panamá, Colombia, Venezuela, New York, Miami y todo el mundo! ¡Felicidades! 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 Felicidades a Santo Domingo, Vancouver,ensa, opinions